iniciamos el ascenso a peñas blancas por el sector de escaladores ayudándonos de las raíces las piedras y cuanto pudiéramos agarrar que va con este gusano gusano de pollo no se debe tocar esos pelos que se ven esponjosos están cubiertos de espinas microscópicas que cuando tocan la piel humana liberan un veneno que producen un dolor insoportable y Gracias. Gracias. Bueno, las paredes como fuertecitas. Seguimos escalando. Seguimos escalando. Está fuerte la subida. Seguimos subiendo. Seguimos escalando. Seguimos escalando. Seguimos escalando. Seguimos escalando. Seguimos escalando.